¿Cómo configurar vuestra cámara para realizar un retrato? Voy a suponer que tenéis una cámara con sensor APS-C y un objetivo de kit, un 18-55 o similar. Lo primero, el objetivo lo vais a colocar a 55 milímetros, que equivale en paso universal a casi unos 85 milímetros. Un objetivo, una distancia focal, mejor dicho, muy utilizada para retrato. Luego, el diafragma, el número más pequeño posible, porque queremos poca profundidad de campo para que la persona salga nítida y en cambio el fondo desenfocado. Luego, velocidad 125 o superior, porque si os vais a velocidades más lentas tendréis movimiento, por los gestos en la cara, por vuestro propio movimiento. Y el ISO nominal. ¿Qué ocurre si con esta combinación la imagen os sale oscura? Bien, como no queremos tocar ni velocidad ni diafragma, solo nos queda subir el ISO. ¿Qué ocurre al contrario si la imagen queda demasiado clara? Pues fácil, aumentáis la velocidad, que no pasa nada y tenemos margen.